salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los beneficios que obtiene la mujer al tener relaciones íntimas o sexuales con su pareja y uno de ellos es que le ayuda a fortalecer su suelo pélvico ya que un suelo pélvico fuerte y tonificado es ideal para evitar problemas como la incontinencia urinaria o el vaginismo para disfrutar de relaciones sexuales más placenteras y satisfactorias además de la realización de los llamados ejercicios que hay que practicar sexo regularmente es una buena forma de poner en funcionamiento y ejercitar todos los músculos de la pelvis y por consiguiente conseguir fortalecer el suelo pélvico de una manera espontánea por otro lado el sexo también es de gran ayuda en el caso de sequedad vaginal especialmente cuando se prolongan los juegos preliminares antes de pasar a la acción ya que con los besos los abrazos y las caricias previa se potencia la lubricación natural de la la vagina y la mujer está más preparada para la penetración recuerden que lo más importante es que todos conozcamos los beneficios de obtener relaciones sexuales con nuestra pareja y así aprovecharemos los beneficios que nos da la naturaleza recuerden que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y que dios los cuide y guía y protege su destino